Hola, soy Jimena Barrientos, psicóloga y docente del Diplomado Trastorno del Espectro Autista y Neurodesarrollo en Contexto Educativo. Los invito a sumarse a este diplomado, a participar de esta formación que nos permitirá actualizarnos en nuevos conocimientos, nuevos aportes a la condición del espectro autista. En este momento, en nuestro país, con la reciente promulgación de la ley TEA, tenemos una oportunidad que no podemos perder de cada uno de nosotros ser agentes de cambio para evitar la discriminación, para sumarnos a la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista. Comprender este trastorno nos va a permitir ser muchísimo más empáticos con sus familias, con los docentes, con las mismas personas del espectro autista. Sumarnos, sumarnos y habilitarnos. Cada uno de nosotros nos puede dar una oportunidad de ser esos agentes de cambio que el país necesita. Los invito a sumarse a este diplomado.